Esto va a ser una puerta, es algo que venimos pidiendo hace bastante tiempo, tanto en los diálogos que hemos tenido con el gobierno provincial y también con el gobierno nacional, en la Cámara de Turismo, la Asociación Hotelera y también nosotros en la Cámara de Comercio, estamos solicitando hace rato esta apertura. Empezamos a trabajar con el Ejecutivo Municipal, con el protocolo, para poder presentarlo a la Nación, lo presentamos, tuvimos la aprobación y finalmente vamos a arrancar con este cupo inicial de 500 turistas simultáneos durante esta primera semana de apertura. Este número naturalmente se irá modificando de acuerdo al monitoreo que se vaya realizando, pero en realidad ese es el objetivo para llegar pronto a las mil personas y en este momento va a ser solo del Alto Valle, pero bueno, son los primeros pasos, también estamos paralelamente con la apertura del aeropuerto, que esperamos sea muy breve, como quedó planteado a partir de Nación, y bueno, y con todo esto, empezar a mover la rueda del turismo, que es absolutamente fundamental para una ciudad como la nuestra. Ya tenemos 120 hoteles que han, digamos, se han propuesto para esta etapa de prueba, y bueno, ofreciendo todos los protocolos, por supuesto, siguiendo todo lo que el municipio está pidiendo. En el caso de los visitantes, van a poder estar seis noches, como bien decís, una semana. Naturalmente van a tener que tener algunos, con algunos requisitos, ¿no? Un certificado médico que acredite que la persona y su grupo de viaje no se encuentran comprendidos en los grupos de riesgo, o una declaración jurada individual que no presenta síntomas compatibles con el COVID, ¿no? El comprador de la reserva va a ser muy importante, porque eso va a garantizar de alguna manera que el ingreso está haciendo con esta prueba piloto, ¿no? Y también algo vinculado al seguro, con una cobertura vinculada al COVID para, bueno, por alguna eventualidad en este caso, ¿no? Tanto el turismo como el comercio está absolutamente protocolizado, esto lo tenemos desde el inicio, desde que hemos empezado con este tema, se han protocolizado en todos lados, entonces estamos muy preparados para recibir a los turistas y para, bueno, para hacer una apertura a la ciudad tan esperada para todos, ¿no?